Ey, 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 Roushan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no quería hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason Life drunk got me flores Make you sit down back in my box I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't that you for your mind Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's borrowed Lay you down, never get out of bed When we wanna get to be like that How you coming and going inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te curte de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que olvidé Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es indestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, mala, pero malo Sabes bien que fue un engaño Lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarme Busqué la forma de olvidarte ¿Cómo tratas de buscarme? ¿Cómo tratas de buscarme? No hay competición y en el Algo de la mesa y en un Bá de la mitad y en el I can tell you been cryin' In Ainda Civis Because I caught you slipping Left-you-no-choice You ever cry again It's gonna be in a world's race I wipe your face With them blue honey To make your tears dry Hittin' it on a jet This ain't no red eye Got you chasing dreams And it ain't even bedtime And don't you dare bring up Your ex to see your dead guy I wonder why, oh why Do you ride, do you stay by your side, baby Make you cry every night Throw a light, see the pain in your eyes I don't know why, oh why You stay, you stay, you stay, you stay You stay, tell me why you I think you too loyal I think you do too much for someone Who don't do shit for you, girl And that's for real That ain't the way love's supposed to feel you But you say he's the one for you Then complain how he don't show you But you ain't gotta take that Baby, you can shake that Keep the gym and get your shape right Fuck, fuck, fuck that nigga Don't understand why you still trust that nigga With your mind and your heart and your soul When you go in control, you let it go I just wanna see you happy I just wanna see you laughing I just wanna see you smiling I can tell you I need somebody Who's really about you Who gon' see about you Cause it's been a while So baby, why, oh why Do you ride, do you stick by his side? Baby, make you cry Every night Girl, I see the pain in your eyes I don't know why, oh why You stay, you stay, you stay, you stay, you stay I put carats on your hand But see, I'm one of them bad guys And I can't guarantee the world But I promise you'll be better than last time As long as you're loyal You got a plan, I'll do more than spoil you I'll be there to support you So I talk in the wintertime Whatever, just to see you smile Private jet from time to time I'm a young shit, I'll drive you out Whatever your decision, I'm with you No asking why I can't you sleeping at all You're about to be mad My, la verdad Es un orgullo tenerte a mi lado Cuando tus ojos brillan Me dan luz a los que me fascinan No bye Quien te gane You stay, you stay You stay, you stay You stay, you stay Tell me why you Another one My, la verdad Es un orgullo tenerte a mi lado Cuando tus ojos brillan Me dan luz a los que me fascinan No bye Quien te gane You stay, you stay You stay, you stay I think you're too loyal Yo Yo Yeah Yeah Uh Let's go Let's go I wait so far I found it so hard I'm flexing on her I'm on the tough chart Guess who is back now i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard i wait so far, i found it so hard, i'm focusing on her, i'm on the dog shirt can't see who is back now, i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard fuck these bitches and my life now waiting so hard no get all the money i spent on those shit cards i fucked you in my bedroom and i fucked my excess two when i put them on the right side you thought you could fix my life but you can't fix cause i don't need your love i don't wanna take damn risks leave my apartment and take those fucking ripped jeans i don't need a hoe i need some lean and bad bitch i wait so far, i found it so hard, i'm focusing on her, i'm on the dog chart can't see who is back now, i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard i wait so far, i found it so hard, i'm focusing on her, i'm on the dog chart can't see who is back now, i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard fuck these bitches and my life now waiting so hard tell me why you put those bitches in your list card shawty you come over my house i fucked you so hard do you remember all the sperms you sip at your tongue are you high, oh high, you just fucked up are you high, oh high, you just fucked up leave my apartment and take those fucking ripped jeans i don't need a hoe i need some lean and bad bitch i wait so far, i found it so hard, i'm focusing on her, i'm on the dog chart can't see who is back now, i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard i wait so far, i found it so hard, i'm focusing on her, i'm on the dog chart can't see who is back now, i'm not so far, fuck these bitches and my life now waiting so hard can't see what happens to them, i'm not so far, you see they still need pretty孩 Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esta gitana, mejor no salir a verla Soy yo que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve esta malea Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente, malamente Malamente, malo, 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 malo Y yo, malamente, malo, 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 mal Malamente Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, Colombia, Francia, me gusta Si el ritmo te llevamos en la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente? Me fue a borrar el atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¿Y dónde está mi gente? Me fue a borrar el atento ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 ¡Un, dos, tres, go! Tamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta T-Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, GO! Francia, Colombia Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, eso se fue muñal